Yo me volví a casar, tengo una nueva pareja y eso también repercute en la música, en el trabajo, en lo que uno hace. Cuando te juntas con un amigo de toda la vida, pues la verdad es que esto, más que una entrevista, estoy convencida de que va a ser un reencuentro de recuerdos y de ponernos al día también. Querido Coti, bienvenido a Cadena Díaz. Oye, esta mesa, lo dije el otro día, creo que ha crecido porque ahora me noto como más lejos. El estudio, sí, es hermoso ese estudio. Porque seguimos creciendo. Ya lo sé, ya lo sé, como yo, como nuestra unión, nuestra música, sí, sí, estamos ahí siempre floreciendo y siempre creciendo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás en tu periplo de conciertos brutales de los que vamos a hablar un montón ahora? Y vos sabes, tú sabes que me encanta tocar en vivo. Es algo que vengo haciendo ya hace más de veintipico de años que saqué aquel primer disco que hablábamos recién con tus compañeros y realmente siempre fui de girar mucho, de hacer muchos conciertos. Y estoy muy feliz. Ya hicimos una etapa de conciertos. Aquí estuvimos en Sevilla. Con globos rosas. Estuvimos. Que te gusta jugar ahí, ¿eh? Estuvimos en Sevilla, en Valencia, estuvimos, bueno, aquí en Madrid, en Barcelona, Málaga. Y ahora, bueno, arrancamos una nueva etapa que vamos a ir anunciando o en las redes, aquí en Dial, por supuesto, vamos a ir anunciando. Coti, perdona, pero los espectadores de estas entrevistas ya saben que aquí podéis ver todas las fechas. Mira, ahora van a ir pasando aquí todas las próximas fechas para no perderos a Coti en concierto, que seguro que mucha de la gente que nos está viendo ha estado en tus conciertos un montón de veces, pero a mí me está encantando como hay mucho público nuevo y lo hemos vivido aquí en la radio también. Vamos a contar un intríngulis, compis de la cadena SER. ¡Ah, qué viene Coti, qué viene Coti! No te lo he dicho, pero tienen 23, 24, 25 años. ¡Qué guay, qué guay! ¿Te lo estás encontrando tú también en los conciertos? Sí, mucho, mucho, mucho en los festivales, en los conciertos, como que, ¿viste? Las generaciones, el público se va renovando, van descubriendo, obviamente, todos los clásicos que son parte ya de la vida, de cuando eran chiquitos, niños que iban con sus familias, con sus padres y tal. Pero también las nuevas canciones que fuimos sacando, el material que hay en el medio, ya llevamos 11 discos, 12 discos y estamos trabajando, estoy trabajando en el siguiente. O sea que hay mucho material ahí que la gente es parte, y es parte también de la vida y las historias también de mucha gente joven, así que lo estamos viviendo. Y además tenemos, bueno, de hecho mi banda, mis músicos, son todos muy jovencitos y se conocen todas las canciones. ¡Se las conocían! Se las conocían y están todos muy felices de estar tocando. Bueno, de hecho, hasta mi hijo está en la banda. Y nada, suena muy fresco, tenemos un concierto súper enérgico, súper actual en el sonido. Es un concierto guitarrero, ¿no? Que es como me gusta a mí. Como siempre, claro. Como siempre, pero sí muy actual, muy actual. ¡Qué maravilla! Oye, la última vez, creo, porque luego hemos seguido hablando mucho y nos hemos encontrado en algunos lugares, pero la última vez que tú y yo hicimos una entrevista como tal, a mí me parece que fue la de pandemia. Fue una charla, sí, la última charla larga que tuvimos fue en pandemia. La larga, larga, sí, de decir entrevistas fue en pandemia. Y claro, además, en esa charla hablábamos mucho del documental que acababas de estrenar, centrado en ese concierto apoteósico, el Teatro Colón. En el Teatro Colón. Eso es. Exacto. Y que luego, además, el docu recorría un poco tu vida. Pero es que en los siguientes cuatro años ha cambiado mucho también. Entonces, no sé, ¿en algún momento has dicho, joder, si lo llevas a ver, espero cuatro años para hacer el documental? ¿O no? Sí, bueno, es verdad lo que decís. O sea, no lo había pensado, pero ha pasado muchísimo. O sea, han sido cuatro años muy concentrados, tanto personalmente, emocionalmente, como musicalmente, ¿no? Y todo, la vida, todo ha cambiado tanto, ¿no? Yo me volví a casar, tengo una nueva pareja y eso también repercute en la música, en el trabajo, en lo que uno hace. Yo creo que los que vivimos de una manera muy intensa y muy hacia adelante, tú lo sabes, ¿no? Cuatro años es un montón de tiempo. Es como veinte de repente, te pueden hacer, claro, claro, cuando dices, el tiempo se nos pasa muy rápido. Somos como perritos, ¿viste? Que se multiplican por siete, un año. Te lo prometo, pero es bonito, porque luego cuando dices que rápido se pasa el tiempo, creo que se pasa rápido cuando lo vives de forma intensa y eso es precioso. Eso es la verdad que a lo mejor dentro de 25 años puedes hacer otro documental. Sí, o ir actualizando. Ahora este documental es muy bonito porque refleja ese momento y todo lo que vivimos con el Teatro Colón, que es un teatro épico, mítico. Es un teatro que es un monumento a la acústica y al diseño del teatro, bueno, uno de los teatros más importantes del mundo. Entonces, bueno, era un pretexto para contar un montón de cosas hasta ese momento, claro. Ahora pasaron un montón de cosas. Bueno, una pandemia. Además, claro, efectivamente. Reformularse como artista, reformularse también en la vida diaria, en un montón de situaciones y la música también. No la música, pero sí la manera de comunicar la música, de mostrar la música también ha cambiado. Totalmente. Pero bueno, estamos muy contentos con todo lo que está pasando. Yo te veo feliz y, bueno, hemos pasado un poquito de puntillas por ese momentazo que fue que hace nada se nos ha casado, madre mía. ¿Qué tal el bodorrio? Porque me han chivado que la fiesta duró un rato. Duró un rato, sí. Sí, ¿no? Como tres días. No te creo. ¿Tres días de fiesta? No, no de fiesta, pero en total, la gente, amigos, queridos que fueron de aquí, de España, empezamos un par de días antes, terminamos un par de días después. Ya que iban. Todo con una curva así, muy interesante, pero la fiesta en sí fue una fiesta muy linda, con una energía muy hermosa. Tomamos la decisión de que no haya teléfonos. Perfecto. Así que había unos seguratas ahí. Me encanta eso. Con unos lockers. Requisamos y a disfrutar. Claro que sí. Iban dejando los teléfonos. Entonces, claro, la gente al principio se choqueaba. Sí. Y hasta le parecía como una especie de invasión. Pero luego estaba todo el mundo feliz con esa decisión. Lo agradecían porque encima estaban disfrutando sin estar pendientes del móvil. Absolutamente. Eso hay que ponerlo en práctica. Y todo el mundo, claro, es como que eran, bueno, había mucho como para querer compartir, justamente para visuadir un poco eso y vivir el presente. Y fue hermosísimo. Me alegro un montón. Enhorabuena, amigo, de verdad. No sé si tu chica había venido ya muchas veces a España, conocía bastante nuestro país o le estás haciendo de guía perfecto y anfitrión. Sí, 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 sí. Ella había venido, pero no tanto como ahora. Ahora estamos, de hecho, viviendo gran parte del año aquí en Madrid. Me la llevo de gira. O sea, que está conociendo lo que no conoce a alguien que viene de turismo. Eso es, claro. O sea, todo lo real. O sea, para bien, porque está encantada. O sea, ella quiere vivir más tiempo acá que yo. Que ahí, sí, ya se ha enamorado del todo también de nuestro país. Absolutamente, sí. Me imagino que también le estarás presentando a grandísimos amigos que la vida te ha ido dando y que seguro estarán en próximos documentales como este caballero con el que conseguiste un logro maravilloso, ganar un programa increíble, duos increíbles. Vamos a ver la foto. Ahí está Gonzalo. Qué momentazo ese, ¿eh? A Gonzalo lo conoce de primera hora porque, bueno, ella estuvo mientras estuvimos haciendo todo. Bueno, nos conocimos en el programa. Bueno, cantando nos conocimos con Gonzalo porque el formato del programa es así. Y luego generamos una amistad hermosa. Que derivó en una canción. Deligó en una canción. Eso es. Y escribimos un par de cosas más también que seguramente sacaremos. Hablamos constantemente con Gonzalito. Sí. Sé que también es muy amigo de la casa, amigo tuyo. Mucho. Entonces, a lo mejor no te ha contado. O igual estabais hablando y de repente te dijo un momento que te tengo que dejar porque tenemos un mensaje para ti. No. Sí. Hola, queridos. Lo primero, qué envidia os tengo ahora mismo por este junte. Me encanta Patrick y Coty. Os quiero mucho a los dos. Me cuelo por esta ventanita para volverte a repetir lo mucho que te amo, que te admiro, Coty. Lo mucho que el gran regalo que ha sido para mí en mi vida, conocerte, poder sacar una canción contigo después de tantísimos años enseñándome música bonita. Y ahora poder compartirla juntos. Me parece precioso estar compartiendo con un maestro como tú. Creo que nos queda una larga vida haciendo música, muchas canciones que componer, cantar, bailar. Te amo, tío, con todo mi corazón y te admiro con toda mi alma. Tú lo sabes. Quiero que cuentes una cosa. Quiero que le cuentes a Patrick el día que se dieron cuenta que en nuestra cantimplora no había té. En la cantimplora del programa no había té. Había otra cosa. Un beso. Os quiero. Coty, te amo. Maravilloso, Gonzalo Herminida. Un aplauso para él. Gracias, amor. ¿Cómo es? ¿Cómo lo quiero? O sea, es un chaval que la verdad es un regalo la vida haber conocido. O sea, para mí pasar por este programa que hacer televisión para un músico es algo muy difícil, muy difícil porque salís de tu lugar de confort. Y me lo hizo tan fácil hacerlo con este chaval. Qué bonito. O sea, es un tipo tan talentoso, tan entrañable, tan cariñoso que generamos una amistad, una complicidad desde el primer momento. Es que yo creo que si no hubiera sido en ese programa la vida os hubiera juntado igual porque erais dos personas destinadas a encontraros. Es posible, pero te juro que yo hasta pensaba que no me iba a pasar ya a esta altura de mi vida. Que me siento muy joven y con mucho por delante todavía, pero esto de encontrarme con alguien con quien generar esa sintonía, vibrar en esa misma frecuencia, poder reírnos tanto trabajando y luego haciendo música. Porque creo que eso al final, ese compromiso que los dos tenemos y que vibramos de la misma manera en nuestra vida en relación con la música, nos ha llevado a vivir muy apasionadamente todo lo que hacíamos para el programa. Y creo que la gente lo percibió a eso. Se percibió totalmente. Y por eso ganamos. Exacto, por eso ganaron y se llevaron el trofeo. ¿Y entonces cuándo sale la siguiente canción que habéis escrito juntos? Pues no lo sé. Tenemos a Gonzalito, tenemos a Gonzalo, no te juro. Si no, esa sonrisa te conozco tanto, si lo sabes. Tenemos que planificarlo. Pero estoy tan feliz con Donde Digan las Estrellas. Es una canción hermosísima. O sea, lo disfruto mucho tocando en vivo. Bueno, en toda esta gira la estuvimos estrenando porque es la primera gira que la cantamos. La cantamos juntos en Madrid, en un concierto suyo y en uno mío. Y tenemos muchas ganas de ya sacar material nuevo también. Un poquito más. ¿No te vas a librar de contar qué había en la cantimplora? En la cantimplora, bueno, él un día me dice, ¿comprías un poquito de té? Porque todo el mundo tenía té en su botellita. Y yo le digo, no sé si puedo. Es que yo no tenía té, no tenía té. Tenía vino blanco. ¡Qué guay! Vino blanco, vino blanco. No, lo que pasa es que es como una cuestión de relajación. Ya, te entiendo perfectamente, pero me imagino a Gonzalo diciendo, yo también. Sí, sí, te voy a copiar. Pero absolutamente, ahora lo puedo decir porque somos los ganadores, ¿no? Pero tampoco es que van a hacer un control de antidoping porque tomamos vino blanco. O sea, has nombrado antes que estás preparando ya el disco. Sí, 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 sí. Hicimos cuatro adelantos ya del disco. ¿Por eso? La primera fue Porcelana, China. Después vino Madrid sin voz, que bueno, grabé el vídeo aquí también. Tu equipaje es una balada así como muy entrañable que también lo hice y lo grabé y lo mezclé en Madrid y hice el vídeo en plan la secuencia, un vídeo muy chulo y donde digan las estrellas. Son las cuatro adelantos y ahora se vienen. Que van a ir dentro del disco, ¿vale? Y entonces seguirás adelantando, ¿no? Exactamente. En los próximos conciertos, ¿vale? Oye, mira, a mí no se me ocurre, ya que además no solo eres disfrutón de la música, ahora decías del vinito, y de la gastronomía de nuestro país. Como te gusta la comida en España, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! Pues no se me ocurre mejor forma de promocionar tus conciertos, que los vais a volver a ver por aquí, ¿vale? Eh, jugando a una cosita que te quiero proponer, ¿qué es? Vamos a ver en pantalla diferentes alimentos típicos de nuestro país y tienes que adivinar a qué lugar corresponden. A ver, bueno... ¿Vale? Yo creo que te lo sabrás de memoria. Yo creo que sí, y seguro que casi todos los has probado. Y si no, lo dices. Primera imagen. Bueno, ese es un pincho de San Sebastián, por supuesto, Don Ostiarra, ¿no? ¡No! ¡No! Es que tiene truco. ¡Ay, tiene truco! Bueno, si no has probado esa mezcla, Coti, te la recomiendo. No, lo que pasa es que tiene mayonesa eso. Tiene mayonesa, tiene una especie de saladilla rusa con una... Es que yo tengo algo con la mayonesa que no como mayonesa, o sea... ¡Vale! No, es... ¡Guau! ¡Es más! ¡Guau! 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 Eso se llama marinera y es típico de Murcia. Bueno, no lo he probado, ya saben por qué. No lo he probado, está muy bueno. Porque detesto la mayoría... Vale, pues ya... O sea, vas a ir... Ahí salve, ahí salve. Vale, vas a ir a Murcia al concierto, pero no probarán las marineras. No, no lo voy a probar. No pasa nada. No lo voy a probar. Siguiente imagen. Bueno, Pantumaca, por supuesto, soy fan. Ah, vale, esto sí. Sí, de Barcelona, Cataluña. Claro, que ahí... ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Qué rico, eh! Ahora te están dando nombre. ¡Sí! ¡Que Pantumaca, te imaginas! Lo podría haber traído de verdad y nos hacíamos aquí un banquete. Sí, íbamos probando un poquito, una degustación. También es verdad. Venga, siguiente imagen. El cocido madrileño, por supuesto. ¿Lo trabajas tú? Sí. No lo hago, pero... Pero sí que lo comes. Lo trabajo ahí. Exacto, qué rico. Bueno, Madrid será otra de las ciudades donde no va a faltar cote en concierto. Está buenísimo. La guindilla, sobre todo, y que pique mucho. ¡Guau! Sino esos garbanzos, esa patata. ¡Guau! Importante. ¿Te comes la sopa primero y luego lo demás o lo mezclas todo? No, no, no. Primero la sopa. Primero la sopa. En Argentina hay algo muy parecido que se llama puchero. Ok. Que viene, o sea, es un derivado del cocido madrileño. Vale. Y está la... Se hace... Nosotros le llamamos caracú a la carne que se pone, al hueso y tal. Y entonces te lo comes por separado. Claro. Primero el caldo y luego lo demás. Pues es que yo no. Con aceite de oliva y tal. Yo lo mezclo todo y entonces, por ejemplo, en Zaragoza nos lo comemos todo mezclado y en Madrid casi nos cierran las puertas. Claro, claro. Que no, que eso es una aberración. Digo, ¿pero por qué? Que va en dos pasos, ¿no? Coti, pues es que yo no lo entiendo. O sea, la gracia es que eches el caldo con todo, se empape y se ponga blandito. Claro. Y no sé, me parece muy seco. No, a mí me gusta así, tomar el caldo y luego... Soy rarísimos. Venga, siguiente imagen. Este es muy difícil. A ver, este es difícil. Y si no lo has conocido, como vas a ir por allí, pues lo pruebas. ¿Te digo? A ver, ¿qué son? ¿Nueces? ¿Huevo? Y un revuelto ahí que lleva pan y de todo. Se llama atascaburra. Atascaburra. Y es un plato típico de Castilla-La Mancha. Ahí va. Que además tiene años y años y años, porque esto se hacía en la época de hambre. Claro, me imagino. Alucina. Te digo una cosa, si te comes esto, no puedes dar el concierto, ¿eh? ¿No? No, cómetelo al día siguiente. Cuando vayas a dar concierto, al día siguiente, ¿vale? Muy pesado, ¿no? Atascaburra. Pero tiene una pinta. Me encanta. Está súper bueno. A ver, creo que hay alguna más. A ver. Bueno, el pulpo, nada bueno. ¿Asociado a? ¿A dónde lo asociaste? A Feira. A Galicia. Galicia, por supuesto. Hombre, otro de las comunidades que están aquí. Le faltan las patatas esa foto, ¿no? Ya, también es verdad. Yo también soy de comerlo con patata. Sí, sí, a mí me gusta. Por lo menos un par de patatitas siempre vienen bien. Qué rico. Estamos salivando todos aquí en el estudio, por favor. Guau, a esta hora. Y me parece que ya está, ¿no? ¿Queda alguna más? Con mojo picón. Claro, sí, sí. El mojo, el más picante, que es el rojo. Eso es. Y el más suave, que es el verde. Exacto. Cuando vas a Canarias, sueles pedir. ¿Cómo era que se llama? Sí. ¿Así se llama? ¿Papa? Papas. Claro. Papas. Papas con mojo picón. Papas con mojo picón. Claro, se dice igual que en Argentina. Papas, no son patatas. Papas, eso es. Sí, sí. Papas arrugadas. Arrugadas. Eso no me he acordado. Papas arrugadas con mojo picón. Bueno, pues además en Canarias vas a hacer también ahí paraditas. El segundo, bueno, el primero, entonces, que es en Madrid, vamos a optar por el cocido. Exacto. Y el segundo, vamos a Canarias a comer papas arrugadas. Te vas a poner fino. En esta gira te vas de España con, ¿cuántos? 10 kilómetros. Gira gastronómica. No, es que tengo que compensar haciendo muchas gimnasias. Sí, ¿no? Ya te vale. Pues querido amigo, ha sido un placer, esperaremos volverte a ver aquí cuando salga el disco y mientras tanto te vemos en los conciertos, que es un regalo, que nos sigas deleitando con esos shows maravillosos. Gracias de corazón. Bueno, así será, así será. Estoy muy feliz de estar acá, de visitarte de nuevo, de verte tan bien y a toda esta casa que amo profundamente de hace veintipico de años. Y que es tuya. Y que es mía de hace veintipico de años que empezaron a poner mis primeras canciones. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Coti. Gracias. Bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!